Cuba Información La Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que coordina en Argentina desde 2003 varios programas solidarios cubanos de salud y educación, lleva adelante una llamativa campaña. Su lema, Médicos y no Bombas, intenta reconocer el humanismo de las misiones médicas cubanas en todo el mundo y hacer frente a la gigantesca estrategia de guerra psicológica y desinformación del Departamento de Estado, apoyada en los grandes medios de la prensa internacional. La campaña nos dice que, mientras cada día mueren miles de seres humanos por enfermedades prevenibles o curables, Cuba ha realizado en silencio 1.900 millones de consultas médicas, 14 millones de cirugías y 4 millones de partos en 86 países del mundo. Pero, qué curioso, la cooperación médica cubana es difamada, chantajeada y perseguida por quienes llevan al mundo la violencia, la guerra y la muerte, el régimen de Estados Unidos. Defendemos y defenderemos las misiones médicas cubanas, reclaman desde Argentina por las miles y miles de personas que, gracias a la colaboración cubana, salvaron sus vidas, por el ejemplo que irradia esta isla solidaria. Y nos piden un sencillo gesto, hacer una foto con el cartel de la campaña y mostrar nuestro respaldo. Aquí tienen el nuestro.